La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, es el tercer delito económicamente más rentable del mundo después del comercio de armas y el narcotráfico, y desafortunadamente es un delito oculto. Por eso que hemos lanzado esta campaña, para aumentar el nivel de denuncia, para concientizar a los bogotanos sobre las siete finalidades de este delito. Por instrucciones del alcalde Enrique Peñalosa hemos priorizado la atención integral a las víctimas y estamos aumentando toda la capacidad para la persecución de los criminales. La instrucción del secretario de gobierno Miguel Uribe Turbay para los equipos técnicos era generar una campaña que impactara a la ciudadanía, una campaña que tuviera la posibilidad de llegar a las calles, a los territorios y mostrarle a los ciudadanos y las ciudadanas que hay muchas finalidades de la trata que no nos estamos dando cuenta y que debemos denunciar, porque de eso garantizamos que vamos a eliminar este delito que flagera la dignidad humana. Los invitamos a que consulten bogotasintrata.com para que conozcan todos los elementos de esta campaña y especialmente las acciones de calle, las herramientas pedagógicas que tenemos precisamente para evitar que siga sucediendo este delito en Bogotá. Gracias por ver el video.